Que tranza mi Abel, vamos a un party ¿o qué? Simón caigo saliendo del jale, dime dónde va a ser Está cerca del peri, ahí por la dieciséis Agüevo cerca del cantón, llego como a las diez Cómprame un doce asparo, llegando yo te lo pago Cuando paso el expendio está cerrado, es que siempre cierra como a las nueve y cuatro Hoy tengo que pasarla chido, pinche jale me trae bien jodido Cansado y adolorido, como quiera ya bien pedo lo olvido Mi jefe quiere que me quedo, eras extra, dice que me necesita pero me vale verga Pues yo solo estoy viendo que la noche se acerca, trabajos vienen y van, la juventud no regresa Escove, 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 escove De toda la semana me dicen que no hay pedo Al rato te alivianas y yo sigo bebiendo Al cabo no pasa nada cuando sea viejo Esto será lo que recuerde No quiero ser de los que llegan y se arrepienten Pues no vine a ligar y menos a probar suerte Pero si me sigue viendo puede que yo me acerque Hola guapa como estas Llevo viéndote de un rato atrás Y la verdad te quería preguntar Espera como que me estoy sintiendo mal Es que Es que Es que Es que No se que paso la neta ni me acuerdo Despierto y siento que me muero Pero por lo visto se puso muy bueno Hoy solo quiero una barbacha y un suero Mi cuarto esta hecho un cagadero Volteo y veo todo tirado en el suelo Volver a pistear en verdad ya no quiero Pero si las pichas la neta no me amiguen Es que 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 Vámonos ya, ya andamos bien mamados.